... Muy buenos días, sean todos bienvenidos al excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Rotava... ...para presentar el programa de Arte Joven en la Calle 2023. Una cita con la cultura y el arte en pleno casco histórico de la Villa de la Rotava... ...el próximo domingo 22. Un saludo especial y de agradecimiento al señor don Francisco Linares, alcalde de la Rotava... ...siempre apoyando con su presencia la presentación de este tipo de actividades socioculturales. Un agradecimiento al consejero de Formación y Juventud del excelentísimo Capito Insular de Tenerife... ...el señor don Serafín Mesa, que este año se estrena en esta edición Arte Joven en la Calle 2023. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y en primer lugar tiene la palabra el concejal de Juventud del excelentísimo Ayuntamiento de la Rotava... ...y responsable de la coordinación de esta edición del año 2023 del Arte Joven, el señor don Darío Afonso. Nos encontramos en la mañana de hoy para presentar lo que será el Arte Joven en la Calle de este domingo, día 22 de octubre. Una cita con el arte, con la cultura y sobre todo con los jóvenes artistas del municipio de la Rotava... ...y de fuera de él, que también nos invitan y participan de esta edición de Arte Joven. El Arte Joven nace con la iniciativa de que todos esos jóvenes con talento en diferentes disciplinas artísticas... ...puedan tener y puedan mostrar en ese día todo lo que saben hacer. Desde baile, canto, dibujo, literatura, escritura, pintura... ...un sinfín de disciplinas, las que se darán cita a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente... ...en las calles del casco histórico de nuestro municipio de la Rotava, en esa mañana... ...del cual, pues, más de 500 jóvenes participarán en los diferentes escenarios que tendremos ubicados en la Plaza del Ayuntamiento... ...Calle La Carrera, Escultores Tevez, Avenida Canaria, donde, pues, albergarán diferentes actividades, diferentes talleres... ...donde, desde las escuelas municipales de música y danza, Escuela de Arte Perdigón, Club de Ajedrez, también municipal... ...un sinfín de colectivos juveniles y colectivos donde la juventud se da cita en esa mañana... ...y estarán presentes de una forma exponencial en ese día. Agradecer también a todos los IES del municipio que están elaborando unos diferentes murales... ...para poder también exponer en esa mañana y también van a realizar una escultura... ...donde el tema y los diferentes temas de desarrollo sostenible, el medioambiente... ...son el enfoque de esta edición del Arte Joven en la calle 2023. Una edición que es la 23ª edición que ya cumplimos, un proyecto ya consolidado en el tiempo... ...siempre apostando por los jóvenes, por la cultura. Como bien dice nuestro alcalde, no es un gasto, sino una inversión que hacemos en los jóvenes... ...y creo que eso debe ser primordial dentro de este espacio, de esta casa cositorial. También nos concentraremos en diferentes grupos musicales y de teatro... ...que también van a deleitarnos en esa mañana con diferentes representaciones. Tendremos también ese recurso tan bueno que tenemos en la Casa de la Juventud... ...como es la radio La Voz Joven, dando cobertura de este acto y entrevistando... ...para los diferentes artistas y jóvenes durante toda esa mañana. Diferentes, como bien decía, escenarios donde van a estar dedicados a la música, al teatro... ...al concurso de pintura al aire libre, también lo tenemos ubicado en la Plaza de la Constitución... ...durante toda esa mañana, donde ya tenemos 23 inscritos para dicho concurso. Felicitar también desde aquí al joven Marcos Gutiérrez, el ganador del concurso Crearte... ...que es el autor del cartel de este Arte Joven 2023. La verdad que tuvimos bastante calidad en los trabajos y este fue el elegido... ...para poder representar este Arte Joven, así que felicidades. Y agradecer a todos los colectivos, agradecer a todos los corresponsales juveniles... ...entidades juveniles del municipio que de una forma u otra son ellos en el engranaje... ...que forman esta programación para este Arte Joven... ...y también al equipo técnico que forman, que es pieza fundamental para que todo esto se pueda llevar a cabo. Agradecer siempre al alcalde Francisco Linares su predisposición en el área... ...y dejarnos pues libertad para poder desarrollarnos como así bien todas estas actividades y talleres... ...y este año pues al compañero Serafín Mesa por esa apuesta a través de la Consejería de Juventud... ...del Cabildo Insular de Arife, esa apuesta, esa colaboración a este proyecto... ...que creo que es importante las administraciones ir de la mano en pro de los jóvenes... ...y en pro de la cultura y creo que es importante ese apoyo. Sin más, invitarlos a pasar un día en familia, porque de eso se requiere que vengan, disfruten... ...legan el arte en compañía de sus padres, de sus abuelos, jóvenes... ...para que puedan disfrutar de este evento que ya se lleva realizando año tras año... ...y que cada vez va a más. Muchas gracias a todos y buenos días. En esta edición, el ganador de este maravilloso diseño que tenemos en la pantalla... ...es del cartel de Arte Joven del año 2023, ha sido Marco Gutiérrez Hernández. Enhorabuena y tiene el turno de palabra para que nos pueda explicar en esta mañana... ...los detalles de este cartel 2023. Realmente, el cartel creo que es una oportunidad para expresarse... ...y yo he querido englobar todos esos aspectos que abarcan lo que es el Día del Arte Joven en la calle... ...de una manera un poco más abstracta, que la tipografía, las letras y solo con algún detalle... ...transmita lo que va a suponer esa experiencia de venir a este día y pasarla en familia... ...que aunque esté enfocado a los jóvenes, termina por unir generaciones. Colores llamativos, ¿no? Y después también, pues, una tipografía que nos recordara... ...a lo manual, a lo hecho a mano, a lo artístico y un poco también a lo espontáneo. Me alegro que les haya gustado. Yo encantado de participar y animo a los próximos años... ...que participen porque al final es también una manera de expresar y... ...y de unir un poco también, pues, un poco el ayuntamiento con la calle, ¿no? ...con todos los rotavenses y demás gente del norte. Así que muchas gracias. Yo encantado y si quieren saber alguna otra cosa, creo que eso es un poco lo básico. Gracias. A continuación tiene la palabra en esta mañana el consejero de Formación y Juventud... ...del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, el señor don Serafín Mesa. Sin duda para el Cabildo es un honor auténtico poder colaborar en iniciativas... ...tan importantes y tan consolidadas en el tiempo como es el arte joven en la calle... ...que se celebra en este municipio. A los pocos días, pocas semanas de entrar a gobernar... ...en este Cabildo Insular, pues, recibíamos la llamada del alcalde, en este caso... ...que me derivaba al concejal, para empezar a trabajar en esta edición, en esta 23 edición... ...del arte joven. Esto que estamos viendo aquí, que aparezca en ese cartel... ...fantástico, por cierto, aprovecho para felicitarte, es muy difícil después de 23 años... ...hacer obras diferentes que representen el arte joven, yo creo que has dado con la clave... ...así que me sumo a esa felicitación. Que aparezca en este cartel el escudo del Cabildo... ...y el escudo del área de juventud, no es postureo, no es que aparezca un logo plasmado... ...sino es un signo de compromiso. Compromiso que el Cabildo tiene que seguir escenificando... ...en los diversos municipios de esta isla y que no entendíamos cómo había desaparecido... ...durante los últimos años la colaboración de la institución o de una de las instituciones... ...más importante de Canarias, sin duda la más fuerte de Tenerife... ...en iniciativas tan importantes como la que se desarrolla en este municipio. Son muy pocos los municipios, los hay, pero que son muy pocos de los 31... ...que realizan actividades juveniles, que ya estén consolidadas en el tiempo... ...que lleven tantas ediciones como puede ser el arte joven, que está cumpliendo la 23... ...como ya ha dicho el concejal, y el Cabildo tiene que estar detrás. Nuestra predisposición es plena para seguir trabajando no solo en esta iniciativa... ...de Arte Joven, sino en otras iniciativas juveniles y formativas con los municipios... ...insisto, para todas las personas que nos están viendo, no solo con la Rotava... ...sino con el resto de municipios de Tenerife. Hemos intentado complementar la amplia programación que ya tenía el Arte Joven... ...y trabajaba la Consejalía de Juventud de este municipio, aportando recursos... ...aportando también iniciativas nuevas y, como decía, complementar ese aspecto... ...cultural y juvenil. Yo, sin duda, creo que es la rueda de prensa más calurosa... ...que hemos pasado de Arte Joven, no recuerdo otro año con tanto calor. Esperemos que el domingo 22 de octubre podamos también disfrutar de esa feria en la calle. Aprovechar para invitar un mensaje de optimismo a todas las personas juveniles de la isla... ...en concreto también de este norte de Tenerife, que no todo se hace en la zona metropolitana... ...como bien el alcalde muchas veces señala, sino que hay iniciativas en el norte y en el sur... ...que se realizan y que tienen bastante auge. Entonces, animar a todas esas personas, no solo a jóvenes, sino a todo el público en general... ...que visite la Rotava, que visite esta Feria de Arte Joven que se va a celebrar este domingo... ...donde podremos conocer, sin duda, el arte de nuestra gente joven de Tenerife. Sin más, agradecer la predisposición del Ayuntamiento por querer colaborar con el Cabildo... ...por ponernos a disposición también de este tipo de iniciativas, por la buena comunicación... ...y conversación que hemos tenido durante todos estos meses para trabajar... ...con el único objetivo que es asignar un proyecto y buscar que cada año vaya a mejorarnos ese proyecto. Yo creo que ya podemos empezar a hablar de Arte Joven 2024 y la predisposición de Cabildo... ...está sobre la mesa siempre para estas iniciativas. Muchas gracias. Cerrando el capítulo de intervenciones, tiene la palabra a continuación... ...el alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Otava, el señor don Francisco Linares. Bueno, estos tres chicos jóvenes creo que lo han dicho todo. Creo que es importante, uno, tener a tres jóvenes hoy aquí, que representan a la parte pública... ...y Marcos, en este caso, que representa a la parte artística. Quiere decir que estamos dando paso a una generación nueva. Otros nos alegramos mucho de que el Cabildo haya vuelto. Porque efectivamente los cuatro años pasados había desaparecido. Ya no que económicamente había dejado de apostar por el arte joven. Y si bien como el consejero dijo ahora, hay en otros lados que se están haciendo cosas... ...más o menos como esto. Pero nosotros fuimos los primeros. Cuando nadie hacía arte urbana en la calle, cuando nadie hacía arte plástica en la calle... Cuando nadie aprovechaba los cascos históricos, las calles, hace más de 20 años atrás... ...este municipio comenzó a hacer arte joven. Hombre, yo creo que eso por lo menos lleva dos palabras. Reconocimiento y respeto. Los años pasados nos ha faltado reconocimiento y nos ha faltado respeto. Por lo tanto, yo agradezco mucho que el Cabildo haya vuelto. Y no es nimio que, como bien el consejero dijo ahora, los escudos vuelvan a estar juntos. Que no tiene mérito. Que es lo normal. Que las administraciones públicas estamos para colaborar, sea de la sigla política de la que seamos. Quiere decir, lo normal es esto. Y bueno, vamos a ir peleando para que el próximo año podamos tener también el logo del Gobierno. Porque creo que un evento como este, de enjundia como este, merece, como otros muchos que hacemos aquí... ...el apoyo institucional de las tres instituciones que Canarias tiene. Por lo tanto, al consejero, te quiero dar las gracias, pues, no solamente por el apoyo económico... ...sino porque yo he buscado un ratito para estar hoy aquí. A Marco, pues, bueno, pues, felicitarlo. Anunciar arte joven es un reto. Porque, bueno, esto es un evento significativo con una repercusión mediática importante... ...y con una asistencia de público que pueden rondar las 10.000 o 15.000 personas. El arte joven, además, es un espectáculo de calle familiar. Durante cuatro o cinco horas, nuestras calles se convierten en un embudo cultural... ...y de proyección de las artes que muchos jóvenes hacen. Para muchos ha sido la oportunidad de visibilizar las artes que hacen en casa, pero que nadie ve. Por lo tanto, importante también. Y, bueno, no me falta, sino, por supuesto, invitarlos para que vengan. El arte joven se hace para que tenga público. Por lo tanto, el domingo próximo, desde Provenida a las 10 hasta las 2 y media, 3... ...pues, tendrán muchos escenarios puestos, muchos están puestos, mucha gente, mucho ambiente... ...y mucha información puesta también para que los jóvenes que tantos proyectos culturales tienen... ...que los hay, muchos, y bueno, no los guarden en casa. Sáquenlos. Vengan y muestren los que cantan, los que bailan, los que hacen teatro, los que pintan, el grafiteo... ...porque estamos ante una oportunidad de jóvenes de este municipio y de fuera también. Al final aquí se hace aquí, pero al final es una célula madre receptora de todo el ambiente sociocultural... ...juvenil del Valle entero. Tenemos cinco horas para disfrutarlo con la familia. Quiere decir, traigan a sus hijos, traigan a sus nietos. Los más jóvenes, traigan a sus abuelos también, porque al final el arte joven es una muestra en común... ...de algo que nació hace más de dos décadas atrás y que hoy es un evento en Canarias consolidado al 100%. Invitados quedan todos y todas. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!